Atrás de esta pared hay un mundo que literalmente cambió mi mundo. Hay un mundo de niñas que están viviendo aquí en este orfanato. Y hace 11 años yo viví aquí mismo con ellas. Hace 11 años yo empecé un proyecto de derechos humanos. Hace 11 años mi vida totalmente cambió. Así que para regresar aquí, cuando estamos cerrando la convocatoria, porque esta convocatoria empezó con este amor, empezó con esta inspiración, empezó con esta motivación que yo aprendí y que me sentí gracias a este orfanato. Así que yo quería cerrar la convocatoria aquí para que ustedes puedan conocer el mundo que está aquí, que es lindo, que es lleno de amor y esperanza. Y agradecer inmensamente a este lugar por todo lo que ha hecho en mi vida. Vamos a ver. Hola. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Sí? ¿Bien? Eso es Mau. Saludos a la cámara. ¿Qué tal, Mau? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuál es tu nombre? Yamili. Yamili. ¿Y tú? Angélica. Angélica. Mucho gusto. Wow, está grande. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Estamos bien. Súper bien. Brian. Hola. Mucho gusto. Oh, my gosh. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Mucho gusto, Brian. Es muy bien. Hola. ¿Cómo estamos? Brian. Mucho gusto. Gracias por recibirnos. Hola. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? ¿Estás portando bien? ¿Sí? Mari, ven, saludos a Brian. Hola. Sí, Mari. Oh, wow. Mau. Ven, ustedes ven conmigo. Quiero enseñarles donde viví aquí. Cuando viví aquí. Ven, te enseño. Aquí, en la casita. Se llamaba la casita. Mau, eso fue todo aquí, man. Todo aquí. Aquí en la Romana, Dominican Republic, la Rebu Dominicana, donde realmente empezó mi aventura, mi camino, mi amor por la comunidad latina, mi amor por lo que estaba haciendo con la convocatoria, pero más mi amor y en el servicio que estoy ofreciendo en mi trabajo y mi pasión por esta comunidad. Eso es donde viví yo, en la casita. Pasamos, pasamos. Ellos son tu hijo. Sí, uno es mi sobrino y otro es mi hijo. Ven, aquí. Aquí. Aquí viví, bro. Yo viví aquí. Aquí mismo, claro. Tuvimos una cama aquí y ya yo viví aquí, en este lugar, hace 11 años. Yo estoy aquí pensando en lo que pasó, pensando en todas las cosas que han pasado en las últimas 11 años y pensando en el camino, en la aventura, en la esperanza, en la fe, en la innovación y en todo. Entonces, yo aquí, recordándome que todo es perfecto, que todo tiene sus retos, que todo tiene sus dificultades, que todo tiene sus frustraciones para yo, para Mao, para ustedes, para las niñas. Pero al final del día, la única cosa que podemos hacer es podemos dar, es podemos servir, es podemos seguir viviendo lo que realmente queremos vivir, lo que realmente nos llena el corazón, lo que realmente puede cambiar una vida, dos vidas, o cincuenta vidas, o un mundo entero. Y jugamos ahí y siempre estaba, mira, la historia, yo siempre, yo siempre cuento una historia en mis conferencias. Yo siempre digo, yo viví y trabajé en la romana, con 125 niños, ¿no? Y mira, eso es lo que pasó, cada día, les cuento, cada día a las 5 de la mañana, yo escuché, yo escuché eso. Y yo, durmiendo, a las 5 de la mañana. ¿Quieres jugar? Ah, sí, y yo, ¿pero qué hora es? Son las 5 de la mañana. Y yo, no, vuelven a las 9, y a las 5 y 5. ¿Quieres jugar? Ya son las 9. No, son las 5 y 5, pero queremos jugar. Así que esa es siempre, es la historia que yo cuento todo el tiempo. Esa es la puerta. Aquí mismo. Te lo juro. Está, wow, está súper especial para estar aquí. Y tú sabes, nosotros, aquí, sí, eso fue el baño también. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Lindo. Lindo. Y cada vez que pienso, y cada vez que pienso en este momento, que pienso en esta experiencia, yo pienso en un par de cosas. Número uno, las historias de las niñas. Las historias de las niñas que fueron difíciles, que fueron tristes. Y al final, ellos han decidido a vivir, han decidido a amar, han decidido a dar, han decidido a seguir viviendo cada momento, cada día, cada momento, amar. Y eso para mí fue algo muy especial. Mira, ella estaba aquí. Ella estaba aquí. Espera. Señorita, ¿me recuerdas? Ven. Ella estaba aquí. Es la única cara que reconozco, pero... Ni nada. ¿Cómo estás? Oh, my God. Yo no puedo creer, y es que yo, yo dije, yo reconozco esta cara. Oh, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué rico verte? ¿Cómo estás aquí? No, vine a mi pinta. En serio. ¿Qué palabras tiene por la cámara? Es, literalmente, nadie más aquí. Nadie más está aquí, en medio de ti, ¿no? No, ya no vivo aquí No, yo sé, yo sé No, yo, yo, yo Jeffrey, yo recuerdo a Jeffrey Hola, Jeffrey ¿Cómo está, papá? ¿Cómo estás? Qué rico verte, man Él estaba aquí No, ¿es tu hija? Sí, sí ¿Cómo estás? No lo puedo creer Sí, pareció muy a ti Yo conozco a tu mamá por 11 años Entonces, como ustedes pueden ver Aquí está el orfanato Y al otro lado de este De esta pared Donde están los carros blancos Hasta que está la Casa Verde Por ahí Hasta donde está este Este Camión Casa Verde, exacto Y ahí también Todo eso Todo eso era basura Basura, basura, basura Y a las 5 o 6 de la noche Se quemaron la basura Había mucho humo De hecho, todos los niños Tuvieron que regresar a sus camas A sus habitaciones Y cerraron las puertas Y cerraron las ventajas Y con el calor aquí Eso también es difícil Así que nosotros Trabajamos con jueces Con políticos Con las comunidades Con la prensa Para cerrarlo Y ahora estamos aquí Súper felices Porque ya no es basura Ya no hay humo Ya es un lugar Donde se parcan carros Donde sembran cosas Así que estamos muy felices Del progreso que ha pasado aquí Y es otra cosa Que si tú Trabajas con gente buena Y si tú pones tu mente En una meta Tú puedes lograrlo Así que eso es Otra cosa Que quería enseñarles Que si te gustó ¿Qué te gustó? ¿Qué te gustó? ¿Qué te gustó? ¿Qué te gustó? I'll never forget The last night of the orphanage Every single one of the kids Gave me something A bracelet A love letter A notebook A book A hug A kiss Something Some sort of appreciation And I remember thinking If these kids That have literally nothing Physically That were literally saved por este lugar can give y que ha tenido la peor de los que suceden que se podía imaginar. Poder se pertencer a los que suceden y apreciar la cosa que sucedió que fue nuestro summer de la vida. Entonces yo diría que todo mi vida a este comunidad. Y yo hice eso y lo haría. Y yo continúo que hacer eso para la vida de todo el resto de mi vida. Quiero a llevarme a vosotros aquí porque lo referen a vosotros a veces que se ha referencia en cada una frase que hacemos en Latinoamérica. Yo lo reconozco, fue la razón por la que empecé a unir a las Américas, fue la razón por la que estoy aquí, fue la razón por la que me cuido la comunidad latina, fue el lugar que empecé a aprender español, fue el lugar que empecé a profundizar a una zona muy pobre y sentí eso. Para mí es divino que Techi está aquí con David, su esposo, con sus hijos, con Dylan, su hijo, para llevar. Ustedes saben que yo creo mucho en colaboraciones, yo creo mucho en compartiendo habilidades, están escuchando su música, está hablando de su dieta, es vegana, así que está hablando de recetas veganas. David está un coach de fútbol, estaba jugando con los niños, con las niñas de fútbol. Tenemos dos líderes muy, muy buenos aquí, que están trabajando en un sábado para hacer eso posible, así que normalmente no trabajan los sábados ellos, pero ellas están aquí para abrir las puertas para nosotros. Mau, tú estás aquí grabando todo, haciendo tu magia, haciendo tu obra, y yo feliz. Así que para mí, lo que quizás ustedes pueden ver es yo, hablando con los niños, abrazándoles, pero yo siempre estoy pensando en cómo podemos unir las habilidades que tenemos, y podemos realmente llevar más atención con nuestras redes, o más amor por el fútbol, más amor por la música, más amor por el servicio. Como pueden, porque nosotros nunca sabemos lo que realmente puede cambiar la vida de alguien, algo que pasa hoy puede cambiar la vida de alguien, puede ser una letra que escuchan en la canción de Techi, puede ser algo que yo digo, puede ser un trick que enseñó David, ellos también están aquí jugando, así que no sabemos, así que es algo lindo. Es la vida. Cuídate mucho, ¿ok? Sí. Cuídate mucho, ¿ok? Con el micrófono. Señorita micrófono. Gracias por recibirme. Gracias por jugar conmigo. Gracias por hablar inglés conmigo. Chao, linda. Qué rico verte otra vez. Sigues brillando, ¿eh? Chao, papá. Qué rico verte, Jeffrey. Lindo. Amigos, estamos aquí. ¡Cuidado de América! ¡Eso! Amigos, APCRÍBios. ¡Suscríbete al canal!